¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper súper bien. Yo soy Nai, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí donde dice suscribirse. Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les vamos a estar mostrando algunas cositas que me llegaron de la tienda SHEIN. Así que si quieren saber qué me llegó, pues quieren saber el video. Antes de continuar, les aclaro que yo por este paquetito no pagué nada. A mí me lo envió la marca como una colaboración. Pero eso no quiere decir que si no me gusta algún producto les voy a decir que está padre, nada más porque me lo mandaron. A mí me tardó en llegar aproximadamente tres semanas. No recuerdo por qué paquetería me llegó, pero tardaron tres semanas. Y todo súper bien. He visto que otras chicas han tenido problemas con esta página. Más que con la página, con quienes han tenido problemas es con la paquetería. Con la página he visto que sí se hace responsable SHEIN, pero con quien hay problema es con las mensajerías. Y pues bueno, ahorita la vamos a abrir. Como ustedes pueden ver, la tengo totalmente selladita, totalmente cerrada. La verdad es que ya tiene unas tres semanitas que me llegó. Casi tres semanas y me he estado aguantando para abrirlo con ustedes. Les voy a estar dejando también un código de descuento que es el 15%. Se los voy a dejar anotado por acá. Y también se los voy a dejar en la cajita de descripción. Al igual les voy a estar dejando los enlaces de todos los productos que les voy a estar mostrando. Por si alguno les gustó, pues por allá vayan y lo consulten de una forma directa. Y puedan saber el costo en este momento o en el momento que ustedes vayan a consultarlo. Yo también les voy a estar mencionando los precios. El precio que yo encuentre en la página el día de hoy que estoy grabando. Pues bueno, vamos a comenzar a abrir este paquetito. Como les menciono, yo me había esperado para poderlo abrir junto con ustedes. Ya yo sé que es más o menos lo que viene. Ya nada más la sorpresa sería en cuanto a qué tal se ven físicamente. Porque pues yo los había visto, pero en la tienda en línea. Y pues miren, así se ve. Ya saben que el detalle de Shein es que ellos van a hacer sus cajitas y vienen todas rotuladas, grabadas con la marca. Así viene Shein. Viene este plástico burbuja para proteger, lo cual está muy bien. A mí la verdad es que no me ha llegado ningún paquete roto. Espero que también en esta ocasión tampoco venga nada roto. Creo que aquí viene algo. Vamos a abrirlo. Vamos a ver. Voy a tratar de irme rápido. Y miren qué buena idea de Shein que le pone esto para proteger sus paletitas. Lo cual está súper bien. Miren, esta es la primer paletita. Se ve muy bonito el empaque. Me gustó, miren. Vamos a quitarle el plástico este para poderla ver. Les voy a ir cortando porque si no se va a hacer súper largo. Pero quiero que ustedes vean. Miren, trae plástico para protegerla. O sea, no viene el cartón así como tal nada más. No, viene protegido. Como vieron, viene con este cartoncito, con esta cajita. Aquí podemos ver la marca que es Shiglam, que es la marca de maquillaje de Shein. Este maquillaje es libre de crueldad animal, por si ustedes tenían la duda. Es maquillaje chino, pero libre de crueldad animal. Nos dice que es una eyeshadow palette. Y miren, por la parte de atrás vienen algunas especificaciones. Espero que sí se vean un poquito. Viene, por ejemplo, el contenido, el código de barras, etc. Y ya una vez que sacamos la paletita, pues vamos a verla de esta forma. Es del cartoncito comprimido, súper grueso. Los empaques la verdad es que tienen muy buena calidad. Se repite, trae lo mismo. Una vez que abrimos vamos a encontrar esto. No trae espejito. Y estas son las sombras. Ahorita tienen su miquita, pero se la vamos a retirar. Y yo me las imaginé más pequeñitas. Me parece que de estas son así como un dupe de las de Huda Beauty. Si no estoy mal. Y vean qué bonito. Viene combinadas tonos, sombras que son metálicas, otras que son mate. Pero en verdad que está preciosa. A ver, miren, vamos a hacer swatch de esta. Se siente súper cremosita. Vean eso, qué bonito. Como una sombra mojadita. A ver, esta otra. Miren qué bonitos. Chequen esta. Esta es una rosita. Estos son los metálicos. Únicamente trae cuatro metálicos, pero tiene terminado en crema. Vean. Se ve como que si estuvieran mojaditas. Miren. Estas yo siento que las podemos utilizar como un eye topper, tal vez. Miren. No es que sea mala la pigmentación, pero el trabajo de estas es más como brillitos nada más. No tanto como una sombra metálica. Y ahora vamos a ver algunas de las mate. Voy a tomar esta que está por acá. Miren la pigmentación. Esta otra. Vean. Se sienten muy cremosas a pesar de ser mate. Vamos a ponerla de este lado. Y también están muy pigmentadas. Ahí se alcanza a ver. Lo padre también es que miren, cada una de las sombras incluye su nombre. Ahí viene con el nombre y eso pues le está un plus. Esta paletita ahorita en la página tiene un costo de $144 pesos, pero recuerden que tenemos un código de descuento del 15%. Por si quieren utilizarlo, pues se los voy a estar dejando en pantalla y también en la cajita de descripción. La siguiente es esta otra que nos dice que es la Blossom Palette. Esta creo que es una de tonos así como más doraditos, como su nombre nos los dice, como más cerecitas. Vamos a abrir. Viene igual que la otra con estas placas como de esponja, de espuma, para proteger. Vamos a ver por acá. Y sí, creo que sí, es esta paletita. Vamos a quitarla mejor de este lado para no destruir todo. Miren qué bonitas. Qué bonita. Viene igual con su protección de plástico. Ahí creo que se alcanza a ver un poquito. La misma historia viene con su cajita de cartón. Viene con el fondo de rositas. Por la parte de atrás vienen algunas especificaciones. Y una vez que sacamos el producto de su caja, pues lo podemos ver de esta forma. Me encanta, me encanta el material en verdad. Nos dice que en total contiene 12.5 gramos. Y acá viene creo que el tamaño. Sí, nos dice que es de 9 por 1.38 gramos. Son 9 sombras, cada una de 1.38 gramos. Para que ustedes se den una idea, los empaques son reciclables. Y aquí nos indica el tiempo de vida del producto. Una vez que nosotros lo abrimos, y pues ya no vamos a verlo. Esta sí trae espejitos. La otra no traía, ¿se dan cuenta? Y son así como que de la misma línea. Se ve así el espejo porque viene con su micita. Pero si se lo quitamos, pues ya se va a ver normal. A ver, déjenme ver si puedo. Sí, aquí está. De hecho, tres, dos protecciones. Miren, creo que ahí se alcanza. A ver. Se lo vamos a dejar. Y aquí también trae su micita. Y vean qué bonita. Trae tres sombras metálicas. Y también incluye seis que son totalmente mate. Vamos a hacer swatches de las metálicas. Vean esto. Miren. Ahí están las metálicas. Vean nada más la transferencia. Están muy bonitas. Ahora vamos a probar algunas de las que son en mate. Déjenme limpiar los deditos. Vamos a probar esta. 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 Miren nada más. Qué bonita. Así se ve la pigmentación. Siento que de esta sí hay que ir construyendo un poquito la pigmentación. Pero hay que probarla en los párpados a ver qué onda. Esta paletita normalmente cuesta lo mismo que la primera que les mostré. Sin embargo, ahorita tiene descuento. Y está en 120 pesos con 96 centavos. Recuerden que les voy a estar dejando los links para que ustedes puedan checar el precio actual al momento de que ustedes están viendo el video. Lo siguiente es un set que se llama Dream Travel Beauty Set. Aquí viene la marca. Y pues miren. Este está súper bonito. Este no venía con más protección. Venía únicamente así. Aquí vienen las indicaciones. Por ejemplo, nos dice que contiene una máscara para pestañas. Y vienen los ingredientes. Que viene un labial. Y también vienen los ingredientes. Unas sombras. Y vienen los ingredientes. Bueno, vamos a abrirla. Viene con su plastiquito, sí. Pero no venía como la otra. Como las otras que ven que venía con su espuma. Esta no. Este se abre únicamente de esta forma. Es cartoncito esto. No crean que es plástico. Y vean el tamaño de las figuritas. De las figuritas de las cositas. Están súper pequeñitas. Esta es la sombra. Vean qué pequeñita está. Para que ustedes chequen en comparación con mi mano. Y vean el empaque. Vean el diseño del empaque. Es como holográfico. Y ahí también dice la marca Shiglam. Por la parte de atrás. También nos dice algunas especificaciones. Como que es una sombra. Vamos a abrirla. A ver si puedo. Ay, vean qué bonita. Está pequeñita, pequeñita. Y trae cuatro tonos. Todos son metálicos. Trae su aplicador bebé. Y su espejito. Que es real. Pero pues viene protegido. Por eso se ve de esa forma. Este sí no lo quiero tocar. Así lo voy a dejar. Para que no se haga feo. Miren, viene con su aplicador. Está súper bonito. Está este. Viene también con esto. Que no sé si sea el labial. Sí, me parece que es el labial. De tan pequeñito que está. Ni lo puedo sacar. Déjenme ver si puedo. Y luego yo estoy súper desesperada. Ahí está. También. Qué bonito. Está súper bebé. Este nos dice que es tono flame. Vean, es un rojo. Bueno, de este sí vamos a hacerle swatches. Bueno, swatches. Vean lo intenso que es. A la primera. O sea, no tiene nada de transparente este labial. A ver, déjenme ver a qué huele. Huele a labial normal. No huele rico ni feo. Los empaques me encantaron. Me encantaron. Están súper bonitos. Y el siguiente producto que viene en este set de viaje es esto. Que creo que es la máscara para pestañas. También viene con el mismo diseño. Y también es una máscara para pestañas. Súper bebecita. Miren. Está súper chiquita. Y pues sí. Como su propio nombre nos lo indica. Este es un kit. Un set de viaje. Ahorita les menciono el precio. Este está en 192 pesos. Ahora vamos a continuar con esta que nos dice que es berry. Vamos a abrirla. Esta es una paletita de sombras. Yo casi siempre pido paletas de sombras. Nunca he pedido base ni nada de eso. Me voy entre las paletas y los labiales. Miren. Vean qué elegante. Pero cómo se saca. Ah, ya, 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 ve. Creo que es únicamente así. Únicamente así. Aquí viene el nombre de la paletita. También como todas. Viene con su plastiquito. Ya sacamos esta paletita. Este es el empaque de cartoncito. Por la parte de atrás las especificaciones. El contenido, que es una marca que usa empaques reciclables, etc. Y una vez que quitamos eso, vean. Así viene el empaque. También está muy bonito. Es como que más sencillo que los anteriores. Pero esto es plástico, pero viene como cubierto. Se siente como velvet, como aterciopelado. Aquí dice chiclam. Y por la parte de atrás viene también el nombre de la marca, el contenido. El nombre de esta paletita que es cherry, como ya les había comentado. Y pues vamos a abrirla para verla. Vean, también está súper bonita. Déjenla acomodo el aplicador, la brochita. Esta está súper linda, ¿eh? Por dentro los tonos están muy bonitos. Trae dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce sombras. Vienen también combinadas. Algunas mate, algunas metálicas. Y el aplicador se ve de muy buena calidad. No se ve nada feo, miren. Para aplicar sombra y para difuminarla. Vamos a hacer swatch de algunos. De este que está por acá. Miren. Vamos a hacer de este otro. Por acá de este otro. Estas las siento un poquito más polvositas que las anteriores. Estas son sombras metálicas, pero creo que esta tiene aroma. Empiezo a percibir como un aromita. Ahorita les digo, ahorita me la acerco para olerla y ya comentarles. Y ahora vamos a ver este café, que ya sabemos que a veces en las paletas es un problema. Pero creo que en esta no. Vean eso. Vean. No, pues en esta creo que para nada es un problema. Tiene aroma, no es un aroma desagradable, pero tampoco termina de ser muy, muy rico. Dice el virus que huele como a pomadita esa que nos ponemos cuando nos lastimamos. Que a eso huele. A mí sí me gusta el aroma, pero pues ya saben que eso va también en gustos. Esta paletita, déjenme la ubico y les menciono el costo. Este está en $168 pesos. Lo siguiente es este set, es de mini labiales líquidos. De estos ya sé porque ya la vez pasada, si ustedes recordarán, pedimos también unos labiales, pero eran en tonos diferentes. Estos tienen un costo de $168 pesos. Y pues vean. Miren qué bonitos. Trae tres. El empaque también está increíble. A mí me encanta. Miren. Está este que es un rojo. Que es el tono E01. También está este otro que es el tono, déjenme ver. Este es el E02. Y en consecuencia este debe de ser el E03. Sí, miren. Y pues bueno, vamos a hacer swatches. Estos son labiales líquidos, terminado mate. El empaque es como de acrílico. Viene con este aplicador. El 01. Está bastante lindo. No huelen a nada. El 02. Que es este. Que es como un color rosita con subtono uva. Y el 03 que es un NUS. El primero era un rojo vinoso, miren. Ahí están. Estos sí secan en mate. Ya lo vimos en el video anterior. Secan en mate. Y al tacto no se sienten pegajositos. Pero hay que probar en los labios. Pues la verdad es que no he tenido oportunidad de probar los que llegaron la vez pasada. Pero ahora sí ya voy a estar probando más maquillaje para poderles contar. Estos tienen un costo de $168 pesos. Y $168 pesos ya les había comentado, pero les reitero el precio. Y pues bueno, vámonos con la última paletita. Que es esta. Bueno, viene en este empaque. Vean, tan fácil que era abrirlo. Y yo ahí rompiendo todas las bolsas. Y siendo desperdiciada. La abrimos al revés. Miren, viene así. Vamos a quitarle el plástico que viene por acá. Y ahorita nos vemos. Y pues miren, este es el empaque. Así se ve por la parte de atrás. Lo mismo. Ya no quiero ser tan repetitiva en ese aspecto. Cambia que este es verde el empaque. Vamos a abrirla. Es de cartoncito también. No trae espejo. Y ven que tonos tan bonitos. La mayoría es tonos cafecitos. Pero también trae sus toques de verde. Y no encuentro por donde abrirla. Trae su acetato. Así se ve la paletita. Esta en total trae 5 tonos metálicos. Viene con 2 marmoleados. Entre esos 5 metálicos. Y trae 4 que son mate. Pues bueno, vamos a empezar con los metálicos. Vean que bonito. Este es como duocromático. Dependiendo de cómo le da la luz. Se le ven reflejitos verdes. Esta otra. Que vean. Me recuerda a la Comfort Zone. Una que viene en la paleta Comfort Zone de Wet n' White. Vamos a ver esta. Miren también que bonito. Déjenme limpiar bien este dedo. Porque teníamos de la otra que es café. Vamos a probar esta que está por acá. Vean que bonito. Son metálicas pero se ven súper bonitos. Y finalmente este. Vean. Están hermosas. Ahí está. Creo que si se alcanza a ver. Estas también como hay topper. Creo que se verían muy bonitas. No es que no pigmenten. Si no les digo que estas son más como un eye topper. Creo que si se alcanzan a ver los reflejitos. Estas enzimas de otras paletas. De otras sombras. Se verían muy bonitas. Ahora vamos a hacer algunos swatches de los tonos mate. Como este verde. Que vean que bonito está. Este para la transición. Miren. Están muy pigmentados. Esta paletita tiene un costo de $144 pesos. Y pues bueno. Espero que este video les haya gustado. Y sobre todo servido. Si fue así por favor no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si aún no me siguen en mis redes sociales. Se las voy a dejar en la parte de abajo. Para que por favor vayan a seguirme. De este lado también les va a aparecer mi foto. En un circulito. Van a dar click. Y ya van a estar suscritos. Y de este lado les van a aparecer un par de videos. Por si no los han visto. Por favor vayan a verlos ahora sí. Me despido. Les dejo un abrazote y un beso. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.